Sincero, Gingo Flow Ok Venga pa' que me lo saques, no detengas tus pasos Percibo tus frecuencias, si bajan pa' Valencia Vas a dejar como emergencia Hey, J&M, Uri, Estrada Y el Conflue, este Bahiamón, Valencia, Puerto Me quieren arretar porque me gusta la maldad Socio, vete, manso, que aquí no te buscan na' Así es que suena, mi diabólica Treinta y patos de bala, que va pa' tu paquera Me quieren arretar porque me gusta la maldad Socio, vete, manso, que aquí no te buscan na' Así es que suena, mi diabólica Treinta y patos de bala, que va pa' tu paquera Coja por la orilla, que vengo con tu intagüela a las millas Partiéndole la narga, lo canta el de Paco Villa No me quiera hablar en mierda, después que se arremilla Que hay letra con cojón y los ritmos tan quequilla Si yo los pilla, van a tener pesadilla Aquí sí te partimos hasta sacarte en camilla Venimos de barrio, de portado, de babilla Seguimos pa' arriba con tu intagüela a las millas La suya es complejo, es fácil saber de qué se trata Es que mi lírica es bacana y la tuya es de la barata Jodias ratas, jodedores tío jalata Hasta vi voy cantando los opacas Después no quiero drama Ustedes son sensibles como damas Y nosotros hijos de putas como Zama No criamos fama, pero fumamos drama Soltamos medio pozo y sin pensarlo no nos maman Ando con un plástico pa' darte doscientos pepitazos La misma vida sabe que con ella no hay abrazos Con nadie me caso, socio hágame caso Si me tejen el brazo, tenlo a tu pecaso Hoy soy yo, el mal de la mente, el amor Pillarte y mandarte caliente a primera luz del día Y no me importa quién se encuentre en la escena del crimen Papi, entiende que estamos en los miles Y haces con un acapul para mí no ser el crimen El diablo, pero mi corazón caiga los santos Por eso es que no abrigando los puyos, los cantos Canto es envidioso, no se anda rencoroso Porque en esta vida hay muchos lujos costos Pero me bendice el poderoso Que mantiene a mi madre en la gloria Y como siempre la mantengo viva en mi memoria Y me enseñó de niño que yo sin poder plantar bandera Y con mi música podía recorrer la isla entera Me quieren arretar porque me gusta la maldad Socio verde manso, que aquí no te buscan na' Así es que suena mi diabólica Treinta y patos de bala, que van pa' tu pasión Y me han arretar porque me gusta la maldad Socio verde manso, que aquí no te buscan na' Así es que suena mi diabólica Treinta y patos de bala, que van pa' tu pasión Oye, esto es Twin Tower Record J.M. Fury, Estrada, Mingo Clower El combo que no se deja papita, Mixtape Twin Tower Record en la compañía Twin Tower Record en la compañía No me encantó, yo recorrer la compañía Ja, 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 ja